Bien, en tan solo algunos segundos, Enrique Chávez va a tener una interesante conversación con Alberto Otárola, ex ministro de la gestión de Oriente Humala Tazo y también sabemos que es uno de sus abogados. Ahora nos vamos a ir rápidamente hasta el cercado de Lima. Patricia Segarra nos tiene una importante información a propósito de una nueva sala penal para hacer la defensa pública y la asistencia legal, sabemos también, para los familiares de las víctimas de trágicos accidentes. Pati, ¿cómo estás? Buenos días, cuéntanos. Muchas gracias. Estamos en una de las sedes de defensa pública del Ministerio de Justicia que trabaja en la defensa de las familias de las víctimas de estos dos últimos casos lamentables. El incendio en la galería Nicolini y la volcadura de este bus descendiendo de Cerro San Cristóbal. En estos momentos justamente están acompañando a los familiares y están trabajando en la estrategia que van a utilizar hoy durante la audiencia para definir la prisión preventiva tanto de Johnny Coico como de Vilma Seña. Esto en el caso del incendio en la galería Nicolini. Nosotros estamos acompañados por la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, quien nos da detalles de cómo van avanzando los procesos. Ministra, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, este proceso está avanzando bastante bien. Nosotros consideramos que es un mensaje para el país. La sanción que se podía dar, el pedido que nosotros hemos hecho, es por el delito de explotación laboral con muerte subsecuente. Fuera de todo el proceso de acompañar a los padres de las víctimas, que es lo que corresponde. Tenemos un pool de abogados, ustedes lo pueden ver, pero también psicólogos, peritos forenses que nos apoyan en el trabajo de acompañamiento a las víctimas. Solamente en esta sede central tenemos 310 abogados defensores en la sede 133 que están al servicio del país. En este caso, en el caso Las Malvinas, nosotros consideramos que se manda un doble mensaje al país. El primero de justicia y es que estos dos señores presumiblemente van a ser privados de su libertad por nueve meses mientras duran las investigaciones y también presumiblemente con las pruebas que nosotros hemos podido acumular, los testimonios, el juez se encontrará responsabilidad. Esperemos que esto se dé y que se dé en un plazo que a la familia le haga sentir que la justicia de nuestro país está mejorando en su calidad y en su oportunidad. Y estamos también patrocinando a 25 personas de la tragedia del Cerro San Cristóbal, donde ahí se ha producido homicidio culposo y lesiones graves. El homicidio culposo en su forma agravada por la falta de vida de diligencia de parte de la empresa y de parte del chofer. Y también es un mensaje no solamente al país, sino también a las autoridades, que tenemos que tener mayores mecanismos de control y asumir responsabilidad respecto a situaciones como estas que no deben darse. Estamos apoyando ahora a una niña en Huacayo, acercándonos a su solicitud, a darle el respaldo. Esta niña ha sido violada y ha fallecido por un pastor, cosa que por supuesto también es una vergüenza y nos obliga a los padres a tomar las medidas de seguridad respecto al cuidado de nuestros hijos, pero también al Estado a reaccionar. Y esta lógica de una defensa pública a las víctimas busca satisfacer la demanda de justicia, sobre todo en los sectores más pobres de nuestro país, que antes no encontraban justicia por no poder pagar un abogado de calidad que resolviera sus problemas. Justamente son los que se tienen gracias al apoyo de esta dirección. Ministra, ¿y cómo se va a hacer en el caso de Einstein Vázquez, que es el joven que ha confesado ya que arrojó esta colilla de cigarro, ¿no? Y se dice que es lo que habría producido el incendio en la galería Nicolini. Bueno, él va a tener que asumir también su responsabilidad por este hecho. La forma además de la detención, si tú reconstruyes el hecho, demuestra que la madre entró en negación. Este joven además tenía pasta básica de cocaína, con lo cual hay ahí una demostración de los grados de responsabilidad que se tiene respecto al cuidado de los menores. En este caso este chico mayor de edad, así que va a tener que asumir responsabilidad individual por este hecho. Y así como el caso de él, el mensaje que nos deja las Malvinas como país es un mensaje de necesidad de supervisar el trabajo, las condiciones laborales en las que trabajaban estos jóvenes y los que trabajaban en general en esas galerías eran en todos casos las mismas, condiciones que no pueden repetirse. Hay que decirles a los jóvenes que ellos tienen derecho, que la búsqueda de un trabajo no puede exponerlos a la muerte y claramente trabajar encerrado en esas condiciones los exponía constantemente a la muerte. Es lamentable, nosotros nos solidarizamos con todas las víctimas de esas tragedias, pero nos comprometemos con este pool de abogados y de personas dedicadas a la defensa a conseguir justicia. Estamos hablando de estos dos casos, ministra. Regresando al caso de Cerro San Cristóbal, se dictó ya prisión preventiva contra el chofer de este vehículo turístico. Las responsabilidades de las municipalidades todavía no se han definido bien. ¿Cómo se está procediendo? ¿Se va a proceder? Bueno, hemos empezado por trabajar en la responsabilidad directa del conductor y poner como tercero civilmente responsable al titular de la empresa y ahora en las evaluaciones se determinará quiénes son los responsables porque hay una primera autorización de la ruta, una segunda autorización de la visita panorámica al cerro y niveles de supervisión que debieron haberse dado. En el proceso se identificarán las responsabilidades de carácter administrativo, las responsabilidades de carácter penal y en este caso nos queda muy claro que no hubo diligencia no solamente en el control que se le da a un vehículo de esta naturaleza sino en la velocidad que podía utilizar en este cerro que es tan peligroso. Y yo creo que podemos solucionar juntos los aspectos administrativos pero la gente tiene que asumir su responsabilidad. Nadie puede pensar que un chofer puede manejar con papeletas y que el dueño de la empresa no tiene responsabilidad también en vigilar y controlar eso. Y creo que la gente se ha acostumbrado a hacer plata explotando laboralmente a sus trabajadores a costa del trabajador. O sea, trabajas 15 horas, te pago 8, trabajas 15 horas en condiciones que no son las correctas y entonces yo gano plata pero gano plata no porque sea un negocio sino porque estoy explotándote. No hay controles administrativos y creo que todos tenemos que trabajar en un estado más formal que asuma sus responsabilidades pero también en ciudadanos y ciudadanas que sean conscientes de que tienen derechos pero también tienen deberes. Y ese es el esfuerzo que se está haciendo desde la defensa pública. Hemos hecho campañas contra el bullying, campañas contra la trata de personas desde política criminal difundiendo derechos a través del Ministerio de Justicia a nivel nacional para que a partir de eso la gente sienta la valentía de la denuncia. Hemos facilitado la denuncia y lo que falta ahora es dar la garantía de que se encontrará justicia. Y con eso se va a poder investigar, procesar y sancionar a los delincuentes que lamentablemente ha generado en nuestro país sobra inseguridad. Ministra, cambiándole un poquito de tema, hoy se define la prisión preventiva tanto del expresidente Ben Tomala y de su esposa Nadine Heredia. Algunos calificaron esta medida como un poco desmesurada. ¿Se define finalmente el día de hoy? Bueno, confiemos en que lo que diga el juez que tiene a la vista los elementos de prueba y de convicción tomará la decisión correcta y respaldemos su decisión. El mensaje finalmente es que con prisión preventiva o sin ella, la justicia se abre camino y la verdad finalmente se conoce. Así que esperemos con serenidad la decisión del juez y respaldemos la que sea. Agradecemos entonces a la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello. Esa es la sede en la que se viene brindando la asesoría y la defensa legal a las personas, las víctimas, familiares de las víctimas de estos sucesos lamentables. Y eso es lo que podemos informar a esta hora de la mañana. Retornemos a estudios. Muchas gracias, Pati. Y el entador que la propia Ministra de Justicia diga que no solamente se trata de dar todo el proceso de la administración, del proceso administrativo para los responsables de estas grandes tragedias, sino también la sanción penal. De esa manera, como le decía, se cierra el círculo. Ahora vamos rápidamente hasta Surco. Vamos a regresar hasta el exterior.